Buenas tardes, soy Gilberto Sazueta, soy ex alumno de Oakland Academy, estuve en la generación 90-91. Les quiero platicar un poquito mi experiencia en la academia, tengo muy bonitos recuerdos, hice grandes amigos que hasta la fecha conservo, al final el vínculo que haces con tus compañeros ahí es muy grande porque convives, vives, viajas, todo lo haces con ellos. Mis recuerdos más bonitos son los viajes, el viaje que más me gustó fue uno que hicimos en Semana Santa a Washington y a Nueva York y también uno que hicimos a Rome, que me encantó. Personal y profesionalmente mi instancia en la academia me ayudó mucho porque el inglés me abrió las puertas de poder estudiar donde quise, profesionalmente también me ayudó mucho y la formación de valores, de principios cristianos, católicos, también. A la hora que lo he necesitado, que he necesitado sacar mis valores en momentos muy difíciles de mi vida, cuando he necesitado a Dios, todo lo que recibí y aprendí formativamente en Oakland fue muy bueno. A los que se van a ir, pues ojalá, ojalá se animen, ojalá mis hijos tengan la oportunidad de irse, ojalá los pueda mandar yo cuando llegue el momento y que ustedes que tienen la oportunidad lo disfruten. Yo profesionalmente ahorita me dedico al campo, soy gerente técnico de una empresa del giro agrícola en el noroeste del país, bueno, ya tenemos presencia nacional muy grande y tengo un negocio, un campo propio en sociedad con mis hermanos, que también son exalumnos. Y si se llegan a ir, aprovechen la oportunidad, de verdad vale la pena. Suerte.